Muy buenas tardes, Fútbol Club Atlas AC, Clubes Unidos de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara agradece su presencia en este importante Estadio Jalisco, donde el día de hoy se realizará la develación de la efigie de donar Pat Pequete Prisca, porque el talento siempre debe de ser reconocido. Y es por ese motivo que el día de hoy, en representación del Presidente Municipal de Guadalajara, Francisco E. Jesús Ayón López, está con nosotros el Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara, el Regidor Gamaliel Rodríguez Andrade. Agradecemos que también nos acompañe en esta tarde la Regidora del Ayuntamiento, Leticia Hernández Rangel. Queremos agradecer que como invitados especiales estén con nosotros la Presidenta del Movimiento Juvenil Guadalajara, la Licenciada Tania Díaz. Agradecemos también la presencia del Regidor Electo de esta ciudad, el Licenciado Fernando Sánchez Ocampo. Agradecemos a las grandes personalidades del deporte que están con nosotros, pero también damos las gracias a todos los aficionados al fútbol que nos acompañan. Muchas gracias. A continuación los invitamos a ver una biografía de don Arpad Pequete Prisca en esta pantalla que tenemos a un costado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!